¿Cómo consiguió ganar hoy? A ver, ya sé que es una respuesta aburrida, pero la verdad es que hoy simplemente fue el equipo más rápido y supo aprovecharlo. Puedes pasar el tipo que quieras mirando estadísticas y planeando estrategias, pero si la persona al volante no puede seguir el ritmo, en fin, el equipo ganador de hoy supo hacer ambas cosas. Aquí vienen las estrellas en camino al podio. El día de hoy solo puede describirse como una maravillosa experiencia de la Fórmula 1. Liga aumenta su liderazgo en el campeonato. Repasemos la clasificación de pilotos. Giselle, hablemos de quién se destacó hoy. ¿Quién pensás que podría llevarse ese honor? Hoy parecía que Max Verstappen zigzagueaba entre los demás como Juan por su casa, sin esfuerzo alguno. No cabe duda, para mí fue el mejor. Y así está la clasificación de constructores. La escudería se sitúa entre las primeras posiciones de la tabla. Buen trabajo por parte de Aston Martin este fin de semana, que ha logrado avanzar puestos. Con un evento así, ¿quién sabe lo que el deporte nos traerá la próxima? Acompáñenos en la siguiente carrera para seguir viviendo toda la emoción de la Fórmula 1.